Déjate llamar por la caracola Déjate llamar por la luz del sol Déjate llamar por la caracola Déjate llamar Somos hijos del mismo sol, del origen del amor Somos hijos de esta tierra, frutos del agua, el aire, la tierra y el sol Somos hijos del mismo sol, del origen del amor Somos hijos de esta tierra, frutos del agua, el aire, la tierra y el sol Somos amor, enciende la llama, eleva la vibración Somos amor, enciende la llama, eleva la vibración Enciende la llama, eleva el amor, únete al círculo de sana acción Enciende la llama, eleva el amor, únete al círculo de sana acción Déjate llamar por la caracola Déjate llamar por la luz del sol Déjate llamar por la caracola Déjate llamar Este es el tiempo de la unidad El origen retornar Este es el tiempo de la verdad De ser el agua, el aire, la tierra y el sol Este es el tiempo de la unidad De ser el agua, el aire, la tierra y el sol Somos amor, enciende la llama, eleva la vibración Somos amor, enciende la llama, eleva la vibración Enciende la llama, eleva el amor, únete al círculo de sana acción Enciende la llama, eleva el amor, únete al círculo de sana acción Déjate llamar por la caracola Déjate llamar por la luz del sol Déjate llamar por la caracola Déjate llamar Déjate llamar por la caracola Déjate llamar por la caracola Subtitulado por la caracola